Es tiempo de cambiar la historia, conéctate al mundo ahora Un pretexto más para estar online, si te quieres divertir, solo tienes que venir Un pretexto más para estar online, si te quieres divertir, conéctate aquí Estás a un clic Cast Radio, an excuse to be online ¿Qué tal muchachos? Nosotros somos Furia Orgánica, amigos de Cast Radio Los queremos invitar a escuchar nuestra música Y queremos invitarlos a que estén pendientes de nuestra entrevista acá en este buen medio de comunicación Vamos a contarles nuestros planes, nuestra música y muchas cositas por ahí Nuevas que traemos para todos ustedes, así que estén pendientes de lo que Cast Radio trae para ustedes Salud